¿Qué han aceptado decir el sí juro ante la Biblia? Y hoy con este gran equipo que hoy han asumido y seguramente en el día de mañana van a asumir los secretarios, van a asumir los directores de las diferentes áreas, si Dios quiere vamos a estar completando ya el gabinete para ponernos a trabajar que en definitiva es lo que nos pide y yo diría con justa razón nos exige la comunidad. Muy agradecido, la verdad que con gran responsabilidad asumimos este compromiso, el señor gobernador siempre habla que lo más preciado que tiene una persona es la vida y la salud y él me delegó esta gran responsabilidad y yo le agradezco este reconocimiento y la verdad que tenemos mucho para trabajar. Hay ya instrucciones claras de cómo tenemos que trabajar, justamente que las personas tengan más acceso, seguir trabajando en la promoción de la salud, en la recuperación de la salud de las personas que lo tienen, trabajar mucho con las personas vulnerables, los que viven lejos, en el interior, trabajar en el acceso sobre todo, estamos hablando de personas que están enfermas y tienen que llegar a un hospital y seguir con lo que veníamos trabajando, porque veníamos trabajando muy fuerte en el cuidado de la mujer embarazada y el niño, en la persona discapacitada, en el adulto mayor, en las personas que tienen siniestros viales, prevenir los siniestros viales y fundamentalmente un área que tenemos que trabajar es sobre todo en la parte de salud mental y adicciones, que tenemos que trabajar muy fuerte con los otros ministerios en la prevención de las adicciones.